Hola babies, bienvenidos a otro video de mi canal Hoy día vamos a hacer slime Slime Si, vamos a hacer slime Porque compramos unas cosas que son especiales para hacer esto Y yo dije, oye, porque no, que alegría, tengo C Hoy tenemos una invitada, bueno, la única invitada que tengo en mi canal, Cecilia Pasa Hola chiquillos, bueno cabrón Tengo los guantes ya Dame, no Bueno, vamos a necesitar los siguientes materiales Elmer's, glue, washable, glue Ya, bueno, la cosa es que puede ser cola fría La fría de cualquier marca Que no sea tóxica Bonnie, cállate Porque si es tóxica, les puedo hacer muy mal Safe, non-toxic Dice que es segura, que no es tóxica Ya vamos a necesitar uno de estos También vamos a necesitar esta solución Que vendría siendo como borax Agua con borax Que también es safe, non-toxic Y nos va a servir para que el slime funcione De cualquier manera, les aviso chiquillos Que este pack de cosas Viene de todo esto Todo esto Más esto Bueno, todas estas cosas Ustedes las pueden encontrar en Lider En cualquier Lider Vienen un pack para hacer slime Y cuesta $9,990 Así que yo creo que no es tan caro Si lo compras a media Porque nosotros lo compramos a media Para hacer este video También vamos a ocupar glitter Que en este caso es de la misma marca Como les había dicho, chiquillos Este glitter de la misma marca Pero pueden ocupar cualquiera O mejor dicho Pueden ocupar hasta brillos Así, tal cual Escarcha, purpurina Brillos De hecho, los slime También tiene mucho Lo que son como esponjitas Mostacillas Cosas que pueden hacerlo muy crunchy ¿Ya? Y también vamos a ocupar Algunos colorantes Vegetales Bueno, se supone que Es imposible que te falle la mezcla Con estas cosas Imposible Ah, y también vamos a ocupar Unos guantes Porque no los queremos manchar Aunque mi boleta Este todo va a manchar Esta es mi boleta de trabajo ¿Ya? Vamos a poner los guantecitos Ya, está lista Manos a la obra Vamos a agarrar un bowl O una taza Grande Un cubierto de los nuevos que compré Vamos a agarrar el bowl entonces Y vamos a echar el pegamento Ya Y echamos al tiro la solución, ¿no? O podemos echar glitter Vamos a echar el glitter rojo Péstame el azul Vamos a echar el glitter rojo Y lo revolvemos Después de tomar la solución, ¿no es cierto? Ya, revolvemos ¡Ay, miren qué lindo! Ya, se ve bonito Vamos a echarle un poco más de purpurina Miren qué bello Vamos a echar la solución Elmer's Que venía en el pack Junto con este No sé cuánto habrá que echarle Tenía que ir viendo de a poco Ya, vamos a revolverlo con eso Como ustedes ven Ya está como agarrando Consistencia de slime Pero yo creo que le falta ¡Oh, mi... ¡Te caleta! Del fracaso Emma fracasando Emma fracasando Del fracaso Tenís que amasarlo, Emma Ya, ya Yo creo que ahora sí ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Ayuda! Creo que tiene mucha solución ¿No? Se empezó a cortar No, mira Ya, esta mano está casi libre Ahora, ¿cómo me saco esto de acá? Con la mano Mira Yo estoy sacando de la otra Y después hay que avanzar Así rudamente Así como es alguien que te cae mal Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no es un kit de slime Es un kit de masitas ¿De qué? De masitas Mira que dice ahí Haz tú el merglú To make slime Haz tú el merglú To make slime Pero... La cajita decía de masitas Trae la caja La botepo Si la boni la rompió ¿Tienes foto? ¿Feliz video? Creo que sí ¡Nunca pasó! ¡Nunca pasó! Ay, me voy a ver los brazos No tengo nada de comer No tengo nada de comer ¡Eh! ¡Ah! No, la empresa que oyeron online Lo peor es que tengo herida en los dedos Es como que se entra esto ¡Uuuuuh! Menos malo Tu mamá se va a enojar Esto es mala idea Esta cuchara la acabo de comprar ¡Mucho! Ya ¿Te da tu pul? No ¿Te da tu pul? Ya, vamos a echarle el colorante Lo dijo Chana Laboni ¿Qué? ¡Qué lindo! ¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse ¡Vamos! Nunca había hecho slime Y... Queda muy malgana, ¿no? A ver si suena ¡Ahhh! Mira ¡Mira! ¡Mira! Mira, está quedando naranjo ¿Qué es el colorante naranjo ahí? Chuta ¿Dónde es el colorante naranjo? Ahora va a quedar rojo Está bacán, está bacán Yo ni siquiera gasté, el rojo ya me lo acabé Yo no sé qué ha pegado Yo no sé qué ha pegado ¿Por qué tú tenés la mano caliente, po? Yo no sé qué ha pegado No te lo voy a prestar más Devuélvenme mis cosas Devuélvenme todas mis cosas, ¿escuchás? Ya no sé qué ha pegado, chicos Mira, mira, mira ¿En serio? Ya no sé qué ha pegado ¡Bonnie! Malas noticias Sí, esta es mi cara de por diosera Tengo espinillas Bacán Malas noticias Mi video sufrió un pequeño percance En realidad no sé lo que le pasó Se cortó en algunas partes La parte final La perdí totalmente Donde nos despedíamos Y mostrábamos el resultado De los slimes No sé qué pedo Con el video Estuve todo el día Literal Me desperté a las 7 de la mañana Y son las 12 de la noche Tratando de ver el error De bajar otros programas Para arreglarlo No pude Así que Mátenme ya Me quiero morir Así que así es la vida, chiquillo Les voy a dejar Aquí Mis redes sociales Para que vayan A seguirme A todos lados Así podemos estar más cercanos Y por aquí Les voy a dejar Las redes sociales De la Cecilia Para que vayan A seguirla también Y apoyarla ¡Woo! Chiquillos Recuerden que ya se viene El tour TikTok Summer Party No sé por qué Lo digo así Mátenme Vamos a estar En aproximadamente 12 regiones Del país Junto a muchos Tiktokers Tiktokers Junto a muchos Tiktokers Lo vamos a pasar Bacán Los eventos Van a ser gratuitos Así que ustedes No tienen que preocuparse Por el tema De entradas Van a ser en lugares Yo creo que centrales Y apenas tengamos Las fechas Las vamos a dar a conocer Para que ustedes Puedan ir Así que estoy muy contenta De ser parte de esto Y nos veremos Nos veremos En Iquique Bueno Les voy a dejar El video promocional El video No pude poner música Así que les voy a cantar Algo yo Oh sí Vayan a vernos A la gira Tiktoker Tiktok Summer Party Visitaremos Santiago Yo Iquique Yeah Motherfucker Concepción Oh sí Punta Arenas Baby La Serena Nos vemos allá Talca Oh yeah Motherfucker Copiapó Puerto Montt Y también Nos vemos en Rancagua En Temuco Antofagasta Y obviamente Viña del Mar Así que los esperamos Un evento Protocionado por Colorful Vayan a visitarlos Me comentan en En la cajita De comentarios Aquí abajo Abajo de mi papá Si van a ir O no Y espero verlos allá Les voy a dejar También El Instagram Del tour Tiktok Summer Party Para que vayan Los sigan Así que espero Verlos en cada ciudad Chiquillos Los quiero mucho Nos vemos en otro video De mi canal Bye Bye